Pablo Vázquez, felicitaciones, el más rápido de la clasificación de la clase 2 redondeando una gran vuelta para quedarte con la mejor Sí, la verdad que sí, hicimos un voltón bueno, feliz, estaban pareciendo ahora poder hacer la vuelta rápida, nunca fui rápido pero bueno, evidentemente tengo un gran auto tengo un gran motor y bueno, estoy con todas las luces y me tenía mucha fe y bueno la verdad que salió la vuelta esperada que es esa de poder hacer la pole, que no es poca cosa ¿Cómo la fuiste manejando? ¿Cómo la fuiste armando? No, bueno, había que agarrar viento y bueno, justo se dio que quedó el chule en todo el riedo de la salida a pista quedó el chule adelante y bueno, me tiró me hizo bien que vaya por adentro así que agarré la exusión gracias a él y bueno, después acá adentro no me equivoqué en nada y salió la vueltita ¿Dónde estuvo también la fortaleza del auto en toda esta jornada para ser el más rápido finalmente? Ah, es un conjunto de cosas tenemos un gran motor y tenemos un super auto creo que el auto lo demostró en Concordia y hoy lo demostró de vuelta cuando le ponemos la goma se hace contundente y bueno, yo también estoy en ese momento de donde solo no se lleva así que bueno, pongo mi granito también de arena bueno, es un conjunto creo que lo encontramos y hay que disfrutarlo porque no pasa siempre esto Pablo, para mañana ¿se espera hacer algún cambio? ¿se espera que bajen los tiempos producto de que el clima esté un poco más fresco? Más fresco que ahora va a nevar pero bueno, yo creo que que es un vueltón pero ¿se puede bajar? todo se puede bajar creo que hicimos una gran vuelta una super vuelta no sé cuánto es el tiempo pero cuando me subí el auto Leche estaba como siete décimas o adelante del segundo y se lo bajé a él así que no sé si se va a bajar pero bueno vamos a salir a dar la vuelta tenemos otro jueguito de goma nuevo más Pablo, gracias y que sea con éxito el resto del fin de semana bueno, gracias y dejame agradecer a Enrique Augusto en los motores a Gaby Corsi en el armado del auto mi sobrino a Fernando Monti en el chasis asesoramiento bueno, a toda la gente que viene a ver y bueno, feliz feliz por esta polo gracias